Cortar adentro el barril, para emparejar, para poder poner el fondo. Un tipo de asadita. Sí, una suela le dicen. Y este, yo conocí por señador, que hacía la zanjita. ¿Dónde va la tapa? Este se usaba así, mira, para emparejar adentro las tablitas. ¿Eso ya no se usa más ahora? No, yo hago con máquina. Y este, usaba así. Y entonces hacía el... Hace el calado. El calado para... ¿Eso ya tampoco no usas más? No, no sé, yo no uso más ya este. Ahora te voy a mostrar, yo hice todas las molduras en la tupí. Por eso que antes era un poco más complicado también. No, no era fácil la cosa. Ahora, yo hice las molduras con la tupí. Hago, emparejo con la tupí acá. Hago la zanja acá. Los fondos le preparo ya en la tupí también. Ajá. Y bueno, todo... Todo va... Vamos a hacer una descripción de cada uno de esos barriles y qué capacidad tiene cada uno de los litros. Así podemos. Sí, claro. Vamos, empezamos acá. Este tiene 23 litros. Hecho de... ¿Te acuerdas la madera? Sí, Cangerana. 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 Ajá. Y ese tiene 24. El barril tiene dos cosas importantes. ¿Un lugar por donde hay que cargar? Sí. ¿Por ahí se carga? Ahí se carga. Ajá. Y ese sería la... Bueno, acá hay otra que está más fácil, me parece. O aquella. Una de las que vimos recién. Esa justo tiene agua. Listo. Así que esa es la forma de descargar. Sí, ahí sí. Y es automático, digamos. Y vos cerrás. Cerrás y... Listo. Perfecto. Son todos iguales. Todo de madera. Sí. Eso no viene más. Eso yo fabriqué todo acá en el torno. Eso... Antes se compraba lo de prele en la ley. Después nunca más vino. Y ahí yo dije, no, pero tiene que... Y es en el torno. ¿Es una canilla de madera? No hay canilla de madera. Pero el italiano le llama tornera. Tornera. La famosa tornera. La famosa tornera. Y le hice acá a mi vecino, él dijo, pero compra de bronce. Y ahí fui a comprar, quería comprar de bronce mil pesos. Mil pesos. Y ahí yo dije, yo tenía una que porque tenía unas cuantas barriles. Y cuando se quemó todo esto, se quemó todo. Y ahí yo encontré una y ahí dijo, no, poneme esa ahí. Y con eso ya. Y con eso. Y bueno, ahí fabriqué ahora para estos barriles y... Y salió bien. Salió bien. Y la, entonces, esta es de cuántos litros? 20 litros. 20 litros. ¿Y aquella? 23, 24 también. Distinta, aquella es otra madera, ¿no? Aquella es loro. Es loro. Y la última también es cangerana. Cangerana. Y después le pasas un barniz. Sí, barniz. Y hay cangerana de la colorada y de la rosada. Esta es rosada. Así que es una forma también de aprovechar esos restos de madera. Porque esto se puede hacer con... No hace falta que sea madera... No, tiene que ser sana. Y van 12 pies de madera. Parece mentira, ¿no? 12 pies de madera. Sí, una tabla de 3 metros y algo más. Claro, porque... Es una superficie importante. Y va a 26... Tablitas. 26 tablitas. 27, 25, según... Según el nivel. Según. Y los 3 anillos. Los anillos cumplen la función de mantener unidos siempre. Sí. Y arriba, si filmamos un poco la tapa. Vamos a mirar cómo es la tapa. Esto, vos decías del calado de la madera. Este me parece que puede estar... Este está más fácil. La tapa, ¿eh? La tapa también es hermética porque el zuncho le... Le sujete, sí. Ahora hago con la máquina, con la tupí, todos los calados. Tanto el cipillado adentro acá, como el calado. Ajá. Y para colocar la... Hay que aflojar el agua. Hay que aflojar los zunchos. Sí, aflojar los zunchos. Y asegurarse que quede... Eso es otra cosa que tiene que ser muy exacto, ¿no? No, exacto. Si vos dejás más rico, pierde agua. Si dejás muy grande, lo cierras. Exacto. Tiene que no... Este... ¿Y haces alguna prueba? Sí. ¿Cuando terminás pones agua para probar? Sí, a veces sí, a veces. Le vendí uno a Paulo, al brasilero, ¿eh? Ajá. Llevó así. Dice, no. Digo, ¿podés poner agua? Si llegas, perdés. Digo, tráeme de vuelta. Así que bueno, Lelito, quedamos contentos de que nos hayas invitado para mostrar este trabajo espectacular que haces, con mucha pasión, en un momento muy particular de tu vida, porque uno aprendió tanto y es lindo esto transmitir y dejar un conocimiento para la gente, ¿no? Y sí, bueno, yo que quedo agradecido que me he venido a visitar y quedo contento porque alguno se va a enterar del... De lo que vos estás haciendo. Claro. Y si alguien necesita, vamos a dejar un número de teléfono. Sí, cómo no. Que puede encargar. Sí, no hay problema. Y puede guardar su vino ahí, el vino que prepara. Cañas, vino. Cañas, vino. ¿Vos le has de conocer al ingeniero que está acá en la azucarera? Él... este... sí, creo que sí. Él... no, él quiere uno, porque voy a poner... no sé qué producto ellos hacen. ¿El ron? Sí. El ron. Me dijo, me haceme, pero haceme de Gabriuva, de Incensio. De Incensio. Claro, porque ese tiene una buena... Tiene una broma linda ese. Bueno. Felicitaciones, don Lelito. Bueno, muchas gracias. Mucho éxito y... Y... Gran ejemplo. Y bueno, creo que van a ser los últimos, porque calculo que no voy a vivir 100 años.